Una de las bebidas que más caracteriza a Chiapa, el pozol, se ha encarecido en las últimas semanas, debido al incremento de sus materias primas. Así fue confirmado por una pozolera con más de tres décadas de experiencia. El kilo de cacao se disparó. Anteriormente comprábamos el cacao en $80 pesos y ahorita lo compramos en $150. Bueno, entonces por eso nos vimos la necesidad de subirle el precio al pozol de cacao. El blanco sigue el mismo precio, únicamente el de cacao porque, pues sí, el cacao la verdad está carísimo. Y dicen, nos comentan los proveedores que va a subir más, que quizás llegue hasta los $200 pesos el kilo de cacao. En el último año, el cacao se encareció al doble de su precio. Y aseguraron que podría seguir subiendo en los próximos meses. Al igual que la canela, la cual se cotiza en $300 pesos el kilo. Exactamente, la gente consume más pozol de cacao, no solamente a veces es el grano de cacao. La canela también se elevó de precio, la canela está en $300 pesos el kilo. La canela nos dura aproximadamente tres días. El cacao, con un kilo de cacao, quizás amasamos tres kilos de cacao, bien dorado. Un dorado, término tres cuartos, porque hay quienes lo queman el cacao para que les rinda. Pero pues eso ya no sale un pozol sabroso. En el mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde se realiza la feria del pozol, la jícara de esta bebida se cotiza en $30 pesos. Comerciantes justifican el costo debido a las horas de trabajo que conlleva para poder disfrutarla. Lo estamos dando a $30 pesos, anteriormente costaba $25, ahorita lo estamos dando en $30. Pero me gustaría compartir y decir que este es un producto artesanal, que para que esté aquí puesto en una mesa son siete horas de elaboración en casa. Cosemos el isamal reventado, son dos horas. Cosemos el maíz, son otras dos horas. Doramos el cacao, son otras dos horas. Venimos a amasar, es una hora. Entonces yo digo que evitemos mejor una Coca-Cola. Hicieron extensa la invitación para visitar los mercados municipales y disfrutar de esta bebida, la cual puede consumirse en los distintos puestos tradicionales que ahí se encuentran. Pero si el cliente nos pide que $15 pesos en bolsita, también lo damos. Ahora sí que nos adaptamos, también sabemos que toda la situación está difícil, si no a todos nos va bien. Que nos visiten, que visiten los mercados públicos, que no regaten un producto artesanal, que vengan a los mercados, que vengan a los mercados a consumir, se come bien, o sea, el pozol, aparte de ser una bebida, es un alimento. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.